Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Interceptan y capturan a pandilleros que intentaban huir del Salvador. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de cinco miembros de grupos de pandillas que intentaban escapar con rumbo hacia Guatemala. Acabe mencionar que los sujetos fueron interceptados en un sector del departamento de Santa Ana frustrando así planes de huir hacia territorio guatemalteco y evadir a la justicia salvadoreña para quedar impunes de sus crímenes. Los detenidos fueron identificados como Benjamín Uriel Martínez Navarro, Ronald Alexander Caballero Aguilar Gerson Eleazar Valencia Ventura, Arabiga y Lemus Menjibar y Gerardo Antonio Hernández Martínez. Todos ellos serán acusados inicialmente de los delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas mientras las investigaciones determinan los otros crímenes los que pudieron tener participación. Estos delincuentes quieren huir a otros países porque saben lo que han hecho en el Salvador. Han matado a muchas personas y el gobierno los busca para capturarlos. Se cree que estos delincuentes van huyendo para Guatemala pero no es seguro. Lo más seguro es que estos delincuentes van para Estados Unidos o Belice. El gobierno de Guatemala es diferente, ya no es el mismo que antes. Y están trabajando con la policía del Salvador para capturar a estos pandilleros y sus jainas. Esto cada día se les pone peor a estos mareros asesinos. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturan a 24 pandilleros en Usulután. La Policía Nacional Civil confirmó este martes por la mañana que 24 sujetos, pertenecientes o colaboradores de grupos de pandillas han sido capturados. En las últimas horas en el departamento de Usulután, entre los detenidos destaca un sujeto identificado como Josué Dionisio Chévez, Hernández peligroso pandillero que delinquía en el municipio de San Francisco, que ahora pasará tras las rejas por sus crímenes. Todos los detenidos serán entregados a la Fiscalía General de la República para que sean acusados inicialmente por el delito de agrupaciones ilícitas. Tras las investigaciones corroboran sus implicaciones en otros crímenes. Lo más seguro es que estos sujetos le han quitado la vida a más personas. Entre los capturados también hay jainas de estas pandillas. Estas mujeres son peligrosas igual que sus maridos. Le quitan la vida a cualquier persona sin razón. Menazan de muerte a los trabajadores para que les paguen la extorsión. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Personal de la Fuerza de Tarea Hermes durante patrullaje preventivo. En el Cantón Metalio, Acajutla, Sonsonate ubicó a dos miembros de la MS-13. Quienes fueron entregados a la Policía Nacional Civil. Seguimos sacando a más delincuentes de las comunidades. Los soldados y policías siguen revolcando a estos pandilleros y capturándolos. Este gobierno no se detiene con las capturas de estos delincuentes. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha sorprendido a muchos y ha espantado a bastantes también. El régimen de excepción está ganando la guerra contra las pandillas, dice el presidente Bukele. Esto cada día se pone peor con estos criminales. Los enfrentamientos se están aumentando, pasan casi todos los días. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.